De aquí yo termino de narrar mi historia, para no cansar si eres, jueguen al cielo, hombres, niños y mujeres, al recordar tanto cuerpo, nos retiramos llorando. Dailin, ya llegamos al aeropuerto, bendito Dios, que nos vemos felices. Buenas madrugadas, madrugadas es esta, sorry, esta. Todavía no, son las 5 de la mañana, ay por qué se ve raro, más raro de lo que ya estamos. Ya llegamos al aeropuerto de Garden City, esta vez nos quedó cerca, nos queda como 35 minutos, creo que menos lo hicimos. Danielito se durmió y pues vamos a bajar las cosas y nuestras cubrebocas, traigo mis aerosoles para... Dailin, recuerden no tocarse los ojos. Muchachas, yo traigo la misma mochila que la otra vez que vinimos, pero es que no tengo más. No me acuerdo. Sí. Daniela, ahí está. Ok. Ay, huele medio raro mi cubrebocas. Sí. No sé. No sé, no sé. Súbete. MMM, está chiquito. Aquí va a Daniel No sé, este casi me lo acabé Todo aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¡Suscríbete al canal! 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 de las luces es una casa porque lo dejaste todo el día con el cubrebocas ¿tú también? sí, está bien grande ¿acá hay más luces, Daylene? un pequeño tour prendan las luces ¿te gusta? está en nuestra casita por estos días miren, tiene su su cocina y acá como para comer también para lavarte las manos hacerte un café una pequeña sala está bien el baño ¿y dónde está lo demás? ahí sí, ahí sí hay dos baños qué bonito mira Daniel, yo quiero un espejo así está chido ay, perdón a Danielito bien noqueado ir acá al otro baño doble zinc y acá está la baña donde bañas el baño está bien bonito que Daniel trajo a su espejo no prende hasta luz, creo mami, ¿es el baño? no dale, ¿estás cansadita? quiero comer ¿quieres comer? ya sé quiero ir a la mesa vamos a ir a la mar quiero ir a la mesa vamos a ir a la mesa vas a ir a la mesa vas a ir a la mesa vas a tirar tu espejo a la mesa ¿ah? ¿ah? muchachas muy bien greñuda ¿saben qué? hoy Daylene ya anda necia pobrecita ni han dormido bien puros así como los gatos y vamos a a ir a comer ahorita nada más que desde ayer les quería publicar este video pero no no se alcanzó a subir tardó como 5 horas en subirse no les miento ni estaba tan largo 36 minutos les he subido unos peores pero no saben por qué tardó tanto ahorita lo voy a publicar y ya luego para irnos a comer porque no hemos comido nada yo ni siquiera probé la galletita del del avión del hospital le iba a decir muchachas todo lo limpian muy bien los aviones siempre la gente guardando su distancia eso me gustó y yo traía desinfectante y le digo a Daniel que tengo las manos bien secas de tanto que lo estuvimos usando se me hace que me acabe una botellita le quedara así ni tan cualquier cosa pero en el avión pues en todo en las manos Daniel se durmió pero aún así le echamos en las manos porque tocan todo ya saben los niños y pues aquí en el hotel todo huele muy limpio pues si ya les estaré actualizando ahorita vamos a ir a comer a ver qué tal nomás dejen les publico mi video primero y la pila ya me está llorando Daniel hizo unos cafés ¿cuál es el tuyo? ¿y el tuyo? ahí también ahí también son las ese reloj está mal o si son las 4 muchachas tengo que ir al lobby en un ratito más este para platicar con la muchacha que nos este ayudó a llegar hasta aquí y quedar de acuerdo en unas cositas y miren me voy a no arreglar pero saben como si quiera quitar bien el maquillaje siento que me veo bien cansada porque estoy cansada no dormí me dormí como una hora dos horas yo creo cada vez en el en el labio en un ratito y miren lo que viene aquí que se hizo un jabón vean ¿qué es esto? hay muchas cositas jabón acondicionador creo que es un cepillo de dientes a todo dar porque no trajimos ¿verdad Daniel? sí cepillo de dientes ¿un poco ya hay? sí yo ya tengo ¿no? sí no sé si en el otro hay cotonetes miren y yo tengo esta bolsita que tengo mis cositas de mini maquillaje me voy a dar una retocadita miren es todo lo que necesito para hacerme un maquillaje pero en mini todo en mini que chido he ido coleccionando esto a lo largo de mi de mis años oh acá tengo otra máscara de pestañas y esto es el maquillaje que que me traje las pestañas de blanca ah caray ¿por qué viene una pila aquí? ah no no puedo hacer capas que le eche creo que esto no lo necesito acá está otra pila what oh aquí he hecho esto se ve como muy amarilla la luz bueno siento que ya no me veo tan cansada ahorita vengo guys no ya me voy muchachos faltan 20 minutos oh mi pulsera oh miren que hermoso me perdí ¿y por dónde entramos? ¿dónde está el elevador? ¿por acá? ah caray ay muchachos yo aquí me voy a perder definitivamente me voy a perder y voy sola tengo que ir abajo ¿qué es? ¿alguno? espérate me voy a llevar al sótano ok sí ahí deben de estar mis monos feos ¿cuántan? ¿escucho a Daili? no sí hola por aquí te hablo cuando venga según acá está el restaurante y allá es otro restaurante no sé a qué horas vamos a ahorita ya que venga vamos a ir a comer van a ser las 5 y no hemos comido creo que por aquí no hemos comido pero ahorita que regrese miren qué preciosas sillas aquí es como un coffee shop según como tienen café yo creo en la mañana a ver si venemos o algo miren qué hermosos esos cristales arriba se ven tan preciosos es espejo y refleja todo vamos para arriba aquí es donde entramos hace rato muchachos ya salí nos pusimos a platicar medio cosas la muchacha ahorita que llegue al cuarto les enseño ¿sale? les trajo cosas a los niños y anda un muchacho limpio y limpio aquí las escaleras a cada rato como todas estas agarraderas las anda limpio y limpio y miren todavía tienen estas bellezas el árbol me da gusto que no lo quitan que hasta el día de reyes igual yo en la casa también trato de quitarlo hasta después pero saben me gusta porque pude ver cómo decoran para navidad tienen un montón de árboles allá arriba si vieron luego miren esta coronota cuando yo sea grande quiero una de esas segredores muchachas aquí no hay pierde aquí es el lobby y ya todo esto es el resort todo para allá ahí este ese es un restaurante si les dije y todo alrededor que ven como allá de aquel lado acá son son cuartos de hotel como el de nosotros recordatorios en cada momento tomar la distancia lavarse las manos cubrirse la cara no tocarse los ojos nariz o boca y cubrirse la boca cubrirse cuando estornudan miren acá hay otro letrero por eso les digo que donde quiera se me empañan los lentes voy a ver si ya despertó Danielito para ir a comer y enseñarles esto se di con el cuarto miren con la el brazalete oh está tan bonito aquí muchachas déjenles enseñar en algones te bañaste mira lo que les dio la muchacha no son pantuflas lito mira lo que te dio la muchacha una funda mira un mono mickey mouse es tuyo a ver enséñamelo a ver es como para hacer café está bien molesto ay te pintaste un reloj mira nos dio una libreta lápices una mochilita mascarillas mami muchas mascarillas dale oh mira dale y un iphone un iphone una funda para que es este oh no es un termo que miren estas son las mascarillas y luego un brazalete de estos yo creo lo puedo conectar para tener el blanco en lugar del rojo igual está bonito el rojo happy muchachas si están interesadas en comprar estas cositas este me encantaron los 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 mickey mouse dailin para que los ustedes los van abrazar a los monitos yo quería uno de estos ves que trae una funda para mi teléfono y la dejé la de conejito pero miren a ver si le pongo esta están bien bonitas muchas gracias vamonos a comer esta dura ya está oscureciendo miren que bonito no sé dónde vamos a ir a comer aleluya ahí Danielito oh si por aquí me vine ahorita vamos a comer Danielito a comer porque ya se le olvidó su caña de tus cajas dale la manita bebé dale se bañó ustedes creen y eso que le dio por bañarse quería estrenar la tina o qué bocinas enterradas Daniel trae un mapa para ir viendo siento que tengo que hablar más recio para que me escuchen este 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 las bebidas no tienes otra no ya probaste tu margarita de pepino nalín viene entrada coloreando es muy poquito ese del queso que se van a comer su comida ¿quieres papas? está caliente déjale pongo papas dame tu platito papas papas oh está más grande de lo que pensé Danielito a ver tu platito cristal guacamole ¿lo probaste? pica me olvidó pedir esto crudo a medio te pregunté no sabía que estaba en el cielo no sabía que estaba en el cielo es pollo es pollito pollito bonito no sé de dónde morderle a ver te quitaste los contactos ahorita les cuento más sobre el brazalete y toda la cosa ok definitivamente sí me gustó mucho aquí ¿verdad? es el ¿cuál es? es este ¿verdad? rix ahí para echarte desinfectante qué padre qué padre qué padre vamos a dormir a pasear en ese puente ¿verdad? 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 ahí está ¿verdad? ya llegamos muchachos no que no pueden abrir la puerta ¿por qué no pueden abrir? ¿por qué no pueden abrir? quiero algo ¿qué quieres? ¿danerito? 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 ¿qué quieres? mi casa mía yo sí escuché cuando estaba dormida que decía eso ¿danerito? me quedé dormida cuando llegamos me quedé dormida se me hinchó ahora sí dijo me fue dormida hasta que se te hinchó el dedo se lo obligó lo mal me quedé aquí está tan cómoda está que si algún Daniel ya se metió a bañar ¿verdad? ya me bañé me traje una mascarilla y me la puse un ratito y me voy a acomodar la ceja que tiene unos pelitos en lo que seca la mascarilla una falla total muchachas estas uñas no traen pegamento yo pensé que traían es que es una marca que no no he usado la compré en Target y no traje pegamento y agarré estas porque no están tan largas y para que no se me quiebre ni nada trae estos pegamentitos pero yo nunca me los pego con esto porque eso no sirve pienso a mi no me gusta es como las de los niños no no creo que dure nada con esto bueno ni modo intenté intenté voy a hacer voy a hacer mi nido voy a ver si alcanzo a exportar si quiera los clips de la cámara para este del vlog de ayer o no se a ver mañana vamos a ir a otro lugar ya estamos bañaditos listos para mañana mañana me tengo que planchar a mi pelo bueno no tengo pero quiero por luego cuando nos despertamos te me lo vamos a hacer muchachas ya ya acabé de editar mi vlog y nomás se está exportando y ya mañana lo pongo a subir ok y mañana vamos a ir a Animal Kingdom mañana este platicamos más muchachas les quiero contar otras cositas pero mañana ya ahorita estamos más para allá que para acá ojalá nos acompañen estos días muchachas mañana empieza la aventura no sé vamos a ir a conocer unos parques que no hemos ido antes voy a tratar de dejarles abajo los links a la vez que vinimos nosotros también aquí por si no no han visto y pues nada las queremos mucho muchas gracias por el apoyo y mañana les hacemos un tour mañana les hacemos otro tour bye mañana mañana chau chau chau